El bus de tránsito rápido que ha prometido habilitar la Alcaldía de Managua en la ampliación de la pista San Juan Pablo II, una vez esté construida, según la Federación de Cooperativas de Taxis de Nicaragua, Fénico Taxi, traerá afectaciones mínimas para el sector selectivo. Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi, asegura que el proyecto, por el contrario, favorecerá a la movilidad urbana en la ciudad y reducirá los tiempos de carreras en el sector. Va a consistir en la posibilidad de que vas a tener menos pasos entre esa vía, en que tengas que estar deteniéndote por un semáforo o tengas que estar transitando de forma lenta por el exceso de flujo de vehículos y que la vía no lo permite. Entonces sí, va a haber una reducción en el costo en cuanto a que vas a tener menos consumo de combustible porque vas a tener un flujo más rápido. Vidal señala que así como se busca avanzar en la mejora del transporte colectivo, pide a las autoridades de gobierno también pensar en apoyar al sector selectivo para que se elimine de una vez por todas lo que dominan competencia desleal, mediante el uso de aplicaciones móviles. Sí puede haber un impacto, pero no va a ser algo que sea dramático o que vaya a poner en riesgo al sector. Realmente lo que pone en riesgo al sector es todo el desorden consistente en la permisibilidad que hay de parte de las autoridades en cuanto a las aplicaciones, por ejemplo, como Indriver y ese tipo de aplicaciones que funcionan con vehículos no autorizados. El servicio de transporte moderno creo que beneficia a la capital, beneficia a los usuarios del transporte colectivo porque les va a dar mejores condiciones. De momento la gremial no tiene un estimado de cuánto se reducirían los tiempos de las carreras para el sector taxi, una vez esté lista la ampliación de la pista San Juan Pablo II, y si esto incidirá en alguna reducción en el costo del servicio. Lorenzo Vega Sánchez, Voce B.